Hola, estamos en un video para el canal de RodriPro, Luis Jugaré Brawl Stars. Vamos a jugar y elegiré el ratoncito porque dicen que está buenardo. Vamos a ver qué tal nos va. Me dicen que este ratoncito es muy bueno. La llevo pa' su casa, Anita. Se llevó la pelota, Colt. Qué mal que se la quito, Darril. Pero ahí llego yo. Y me lo mato, por hacerle eso a Colt. Y me llevo la pelota. No me logra dar pan. Le tiro y meto go'ol. Ya vienen creyendo que nos ganarán. Pero me vuelvo a matar a Deral. Me llevo la pelota, pero la... Falló como un amigo que tengo que es manco. Se lleva la pelota, Pam. Y mete gol, y mete gol. Y mete gol. Y mete gol. Y mete gol, y mete gol, y mete gol. Gracias por ver el video.